Lock on love o bloquear el amor. Togo siempre ha sido muy popular, todas las mujeres se mueren por él, el que es muy guapo, sin embargo nunca ha tenido una novia y esto empieza a incomodarle cuando su amigo se lo dice, es por eso que se decide, se pone a mirar por aquí, se pone a mirar por allá, pero ninguna le llama la atención, hasta que ve a Misono, una compañerita de su salón que es muy hermosa, ella por fin ha acelerado su corazón, es por eso que él decide que ella sea su novia. Como se cree un dios de la seducción, piensa que ella caerá rendida a sus pies, pero sucede al revés, y es que a Misono una simple confesión de amor no la hace vibrar, esto deja traumatizado a Togo que nunca jamás ha sido rechazado y como tiene una imagen que cuidar, seguirá intentando, pero se tropieza y cae encima de ella, ella que no se altera ni un poquito por tenerlo cerca. Sus amigos intentan aconsejarle como la puede seducir, pero él ya está perdiendo las esperanzas, porque Misono parece no tener corazón, ya más rato ve que un tipo la está jalando, él sabe que esta es su oportunidad para mostrarse como su ángel guardián, y aunque no hizo casi nada, Misono luce preocupada. Ya en la escuela, ella aparece sonriendo, y Togo piensa que esa carita tan bella es para él, pero no, Misono pasa por su lado sin mirarlo, y es que ella solo quiere estar cerca de su profesor amado, profesor que es el motivo por el cual no lo voltea ni a ver, y es que está enamorada de él. Togo lo sabe, y sus amigos le aconsejan que mejor se rinda de una vez, ya que hay otras chicas que fácilmente lo aceptarían, pero él no quiere eso, y sigue insistiendo. Termina acompañando a Misono hasta su casa, y le dice que se le declarará todos los días, como quiere lucir genial enfrente de ella, se apoya en esta caseta, caseta que se cae gracias a él. Es por eso que en la noche regresa, intenta arreglarla, pero justo Misono aparece y lo asusta, él se golpea la mano y ella trata de curarlo, lo deja pasar a su casa, y hasta le invita a estos panecillos que ha conseguido de su trabajo. Togo no para de hablar, porque la quiere conocer mucho más, pero Misono le pide que coma y que se calle. Ya luego él le pregunta por el cuadro en la habitación, a lo que Misono le dice que fue el último que su padre pintó, y es que él falleció cuando ella tenía 9 años. Togo entiende entonces que Misono está sola, por eso quiere acompañarla todos los días de su vida, pero ella no quiere y lo bota de su casa. Igual esto no lo detiene e idea un plan, se muda y ahora es su vecino de al lado, Misono al notarlo no quiere ni mirarlo. Ya más tarde vienen unos usureros que quieren reventarle la puerta a la pobre de Misono, Togo quiere proteger a su amada y la hace saltar hasta su casa, pero es en vano, porque los matones se dan cuenta y los atrapan. Ambos se abrazan fuertemente como si no hubiera un mañana, el jefe de los matones al verlos así, prefiere por el momento dejarlos ir. Entonces Togo quiere comer con ella, pero ella solo se va, sin embargo regresa. Quiere compartir sus panecillos de vuelta, pero Togo quiere cocinar para ella y comer en estos platitos que ha comprado para los dos. Los dos que se están acercando poquito a poquito hasta que llegan a las clases de arte y Misono solo tiene ojitos para su profesor. Esto hiera el corazón de Togo que encima se tiene que quedar porque dibuja muy mal. Ahí también llega Misono que a diferencia de él, ella sí dibuja bastante bien. Ya de regreso a casa, Misono le cuenta a Togo que su sueño es ser pintora, así como su padre. Y a pesar que no tiene muchas posibilidades, ella no ha dejado de soñar gracias a su profesor. Entonces Togo entiende que no puede competir en contra de él, sin embargo no se quiere rendir, ya que ella le gusta demasiado como para dejarla ir. Por eso se le quiere confesar en la excursión nocturna que tendrá la escuela. Así que en la noche, después de comer a su lado, le habla muy animoso de querer ir con ella, pero Misono le dice que no irá. Ya más tarde Togo ve como unos usureros han regresado y el dinero que la pobre de Misono les entrega no es suficiente. El jefe de los matones habla después con él y le cuenta la triste historia familiar de ella. Ella quien ha tenido que trabajar para poder ayudar a su madre a pagar la deuda, deuda que tuvo después de que su padre falleció. Ahora que Togo sabe la verdad, se pone a trabajar para ayudar a su amada y también para poder pagarle la excursión nocturna. Y aunque ya no pueden cenar juntos, él le deja preparada la cena todos los días. Y esto a Misono le agrada, porque a pesar que Togo no está haciéndole compañía, ella no se siente sola, por el contrario está feliz de tener a alguien como él en su vida. Después de tanto esfuerzo, dolor y sufrimiento, Togo cobra su primer sueldo. Está tan feliz porque le quiere entregar el dinero a Misono, pero Misono solo mira a su profesor y ambos parecen estar enamorados. Esto le duele tanto a Togo que no puede soportarlo y no le importa estar bajo la lluvia porque así de mal se siente su corazón. Para cuando llega a casa no encuentra las llaves para abrir su puerta. Misono muy preocupada quiere ayudarlo, por eso lo lleva con ella. Él ahí ve la foto del padre de Misono y piensa que es igual que su profesor, que tal vez por eso ella se siente tan apegada, o al menos eso quiere pensar. Ya que lo cierto es que la necesita y el hecho que ella mire a otro de esa manera lo intimida. Por eso se aferra a ella y quiere besarla, pero cae enfermo. Misono lo cuida mientras que él no suelta su mano, así que al día siguiente, a pesar de la fiebre que todavía tiene, de solo recordar que durmieron juntos es muy feliz. Ya luego Misono puede ir a la excursión, gracias a que su profesor le pidió que lo acompañara como su asistente. Igual ella se entera por el jefe usurero que Togo ha estado trabajando mucho por poder pagar su deuda y también para la excursión nocturna. Estando ahí, Togo quiere aprovechar para confesarse, así que toma de su mano y la lleva para que estén a solas. Intenta besarla, pero Misono mueve su cara hacia otro lado y es que ha notado que se han perdido. Aún así después admira el cielo estrellado junto a él. A él, a quien le agradece por todo lo que le ha ayudado, aún sin pedírselo. Togo no puede dejar de mirarla, verla feliz es suficiente para él. Es por eso que ya no se le quiere confesar todos los días, así como le dijo en el pasado. Y es que esas eran solo palabras vacías. Pero ahora, este nuevo Togo no quiere usar ninguna táctica para conquistarla. Y ya al día siguiente, se enteran que el profesor Masaki ha decidido renunciar y regresar a su ciudad natal para cuidar a su padre. Esto hace sentir muy mal a Misono, que anda por ahí sin vida. Al notarlo, Togo se siente más triste todavía. Él la sigue hasta este lugar en donde la ve llorando. Ella no solo llora por su padre fallecido, sino también porque todas las personas que siempre ha querido, la terminan dejando. Togo quisiera ser el profesor Masaki para consolarla, pero no puede y esto lo mata. Ya otro día, Misono no puede asistir a su graduación porque está enferma. Togo va y en la ceremonia recuerda las palabras de su profesor. Se da cuenta que no necesita ser adulto para poder ayudar a su amada. Es por eso que corriendo, va a buscarla. La anima a que confiese sus sentimientos por su profesor. Sabe que para ella es muy difícil de expresarse, pero aún así quiere apoyarla. Por eso se van a buscar al profesor. Después de pasar mucho, llegan hasta él. Misono le dice que le gustaba. Le agradece por toda su ayuda. Y es que gracias a él, pudo seguir soñando. Y eso la mantuvo viva todos estos años. Entonces su profesor la mima por última vez y se va. Togo no quiere que ella se sienta sola. Por eso la abraza y le dice que él se quedará con ella. Sea como su papá, su hermano o como un perro. No le interesa porque la acompañará para siempre. A lo que Misono le dice que ama a su profesor como a un padre. Y se dio cuenta de eso gracias a él. El que con todo lo que hizo, se ha ganado su corazón infinito. Y es que ya está enamorada de él. Togo no puede creerlo, pero al sentir sus labios, sabe que no es un sueño. Fin. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor no se olviden de dar me gusta, comentar, suscribirse. Y así poquito a poquito iremos creciendo. Por acá abajo les dejo otros resúmenes que también hice. Besos, besos. Chau, chau.